Now we live, we go, now ladies on the beat, yeah Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo otro Por favor, por favor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tú y yo yo quiero ser, no lo puedo entender No me sueltes, nunca, no Cómo me haces sentir, me quiero derretir No me puedo resistir No puedo negar, me haces volar Te tengo de frente y pierdo el control Cuando te alocas y me tocas Yo pierdo la mente, yo pierdo todo el control Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo otro Pagando por lo que no hice yo Por favor, por favor, mi amor Ay, qué va a pasar Mi vida es incompleta si no estás tú Te quiero besar Solo una vez más Solo una vez más Ay, mami ya regresa, tú eres mío Si, ven, 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 dale pa'l mando Yo te pienso el de igual que está Hasta mañana Que los megas tiene su fama Esta vaina es pa' pelear Pues pa' ponerte alante Ya llegó un megal Que le llaman el fuerte Una vaina bacana Eh, le gusta mi pan Báilalo hasta mañana Que los megas tiene su fama Las mujeres están que bailan solas Lo pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas Lo pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Si, ven, ven, dale pa'l mambo Que los megas tiene su fama Que estás todo el mundo peleando Si, ven, ven, dale pa'l mambo Que los megas tiene su fama Que estás todo el mundo peleando Déjate llevar Si no me amas Por qué me llaman Ser traicionero Y conocer a otra mujer Pa' que conmigo me acompañe Que me camine a un paso en lo fácil Y yo con ella es que bien lo hace Para olvidar a esa mujer Que a mí me dejo enloquecer Yo mejor prefiero Ser traicionero Y conocer a otra mujer Que me acompañe en mi camino Y yo me lleve de la mano Para contarle todas mis penas No importa que sea rubia India, blanca o morena Si no me ama Porque me llama Porque me engaña Porque me habla Si no me ama Porque me llama Porque me llama Porque me habla Porque lo veo que Sué Sué Homero Rú 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 Que traigan la botella Rú Llega a los super estrellas Rú 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 Que traigan la botella Que traigan la botella Que traigan la botella Rú 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 Loco, respeta, bailando un día pa' mi mesa Manny de noche, de prada y con su peta y mi muñeca Mujeres se pasan conmigo, el novio bajo la cabeza Porque aunque tenga lo suyo, la fama pesa, la fama pesa Que traigan la botella, que traigan la botella Que traigan la botella, que traigan la botella Tú si quieres, buscate un fondo, un paro convertible y un número Tú si quieres, una mansión de verdad, que no sapicina en esta alma Tú si quieres, que te trate mi EP y que todo gira en torno a ti Tú si quieres, tú si quieres Ahora es, voy a ponerte claro, quiero que Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición, por el dinero y la ambición Se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye, manito, le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y mete mano Él respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo, con tiempo en para, con lo feo Se estaba buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro blimblineado del capo del lugar Así calao, siempre rangueado y blimblineado Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición está en su coro Ya no están chequeando Tú no quieres caer en la prisión Porque si te fama el tiguerón Tú no quieres que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección Chale con el dispara y un cañón Tú no quieres Tú no quieres La mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su puerta Luego se fueron y lo dieron por muerto Y aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo malherido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Y los doctores lo pudieron salvar Esto no cuento, monto, esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Si quieres Efectivo para tal Pero no te gusta trabajar Si quieres Vivir a la humanidad Esto va Va Sansón Tú estás charica lo que con Mili El gata El patrón Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Tú ruedas en un BM Toda la vaina con de dos Vives en un calzón Con piscina en el millón Come de lo bueno Viste de lo caro Joven empresario Que fuma buen habano Mi gas es de zinc Y me mojo cuando llueve Si me tiro palomina Me quedo en el nueve Lucho y con el villar Máfu cuando empeño Mangelo si es que hayo Y si no estoy feo Tú apuestas la carrera Y practicas el polo Yo apuesto el más jodido Y siempre ando en bolo Tú ruedas bajo aire Yo bajo el solazo Tú bebes periñón Y yo bebo agua en arro Ella es loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella es loca con sus tigres Tú suave Ella es loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella es loca con sus tigres Me tiene surtido Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Tú suave Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Tú la sacas de ese campo Yo la llevo a boca chica Tú la vas a acabar Yo la estallo en la matica Tú la ruedas Tony Rom Y le gasto un billetón Y le gasto un billetón Yo vainita, villa, me guila, alto, chicharrón Ella es loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella es loca con sus tigres Con sus tigres Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Tú estás chari con mili Manao Pila de mamero machacando en baja Ha 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 ha